muy buenas a todos ya todas estas en tutorialesgratuitos.com en este vídeo vamos a ver cómo enviar dinero en uphold actualmente estamos aquí en uphold registrados pero la versión antigua si tú estás en la versión principal que se ve algo así para ir a la versión antigua básicamente vas a la barra lateral donde verás una opción de más buscar los tres puntitos estos y le das a cambiar a vista clásica vale de esta forma accederás a la plataforma clásica de uphold y desde aquí ya podrás enviar por ejemplo tenemos varias opciones de enviar dinero pero todas funcionen igual en este caso vamos a hacer el ejemplo desde usb account desde la cuenta de dólares pero podrías utilizar cualquiera que quieras vale en este caso como te dije usb simplemente ten en cuenta que si envías dinero con bitcoin o alguna criptomoneda pues en vez de poner un correo vas a tener que poner lo que es el código de la wallet de la persona a quien quieras enviar pero si usas usb account la cuenta de euros o cualquier otra moneda con el correo de uphold te bastaría entramos en usb y aquí tenemos la opción a primera vista de enviar como ves tienes aquí la opción de enviar a un miembro correo electrónico también puedes enviarlo o a una criptomoneda oa un token vale metiendo directamente el digamos el código de la persona a quien quieras enviarlo puedes enviarlo directamente aunque tú no tengas criptomonedas pero sería la transición automáticamente luego obviamente también puedes enviarlo una cuenta bancaria a la uphold card que es tu tarjeta de uphold o bueno lo típico es a un miembro o correo electrónico que básicamente llegaría a otra cuenta un hall de otra persona vamos a hacer con esta opción que es la típica aunque las otras son pues muy fáciles de entender también van funcionan similar pero básicamente pues piden otros datos vamos a poner siempre yo recomiendo poner el correo en vez del nombre porque de esta forma está claras 100% porque pueden haber varias personas que se llaman igual pero no correos por lo tanto pondré un correo de ejemplo aunque no haré del todo la transición veráis por qué pondré mi correo vale es seleccionada a la persona con el correo saldrá arriba su nombre y demás aunque estará totalmente censurado porque obviamente no es algo privado vale y ahora voy a utilizar el importe no lo deje a esta opción porque si no se enviaría se enviaría todo vuestro dinero vale sobre todo esta opción no le deje esta opción fuera a no ser que lo queráis enviar todo seleccionáis un importe voy a poner un usd para ese ejemplo y en mensaje en caso de que queráis pues decir el pago de el servicio de diseño por poner un ejemplo vale y esa persona si sabrá que te refieres con ese pago una vez todo esté ok le das a confirmar o en mi caso como tengo los envíos en dos factores significa que tengo que verificarlo en el móvil antes de enviarlo y es una medida de seguridad por lo tanto yo abriría el google autenticator que previamente vinculado con un hold pondría el código de seis dígitos y le daría a confirmar nuevamente para ya ahora sí enviar el pago con cero comisiones totalmente como os dije antes o creo que lo he dicho no hay comisiones en envío simplemente la comisión es al cargar fondos en la cuenta de un hold según en qué parte según el método de cargar pero los envíos no he visto yo ningún ningún tipo de moneda y tal que haya que haya comisiones en cripto monedas no estoy del todo seguro pero en monedas al menos no hay comisiones al hacer un envío la persona recibe íntegro todo lo que envías entonces lo que os comento vale básicamente si tienes activada la autentificación en dos factores te pedirá confirmar con el código del móvil por seguridad y si no una vez le hayas dado a confirmar antes pues ya se habría enviado el dinero a la persona así que es así de fácil espero que te haya servido puedes preguntarme cualquier duda la responderé sólo usar up hold para administrar todo así que también se agradece un like porque al final no cuesta nada y recuerda que en la descripción te dejo una lista de reproducción con otros vídeos de up hold que te pueden servir y también las páginas web tutoriales gratuitos puntocom y la de economía mi dinero punto info un abrazo y hasta el próximo vídeo un saludo un saludo